Después de casi tres años, Jimena Zariñana regresa con un nuevo sencillo. Se trata de ALB, una canción que coescribió con su amiga Carla Morrison. Bueno, Carla y yo somos amigas desde hace ya un tiempo. Hemos cantado juntas muchas veces y bueno, cuando estaba en la búsqueda de canciones nuevas para este disco, pues se me ocurrió juntarme con ella para escribir. Y bueno, salió esta canción que pues aborda un poco el tema del desamor, pero desde un lado no tan serio, sino como bueno, vamos a relajarnos con ese tema y que no, y que pues a veces no pasa nada, ¿no? Se acabó y todo bien, ¿no? La cantante de 38 años reveló que es una mujer muy intensa en sus emociones y que todo lo siente diez veces más que los demás. Pero afortunadamente ahora se encuentra en un lugar en el que ya no siente que tiene que demostrarle algo a alguien. Nunca he sido práctica, la verdad, pero sí creo que la edad ayuda mucho como que a priorizar las cosas que son importantes y no enfocarte en el melodrama, pues porque si no, no puedes lograr todas las cosas que tienes que hacer en el día, ¿no? Sariñana vuelve con nuevo tema y también protagonizando la serie de Apple TV Plus, Las Azules. Por si fuera poco, se presentará en el Festival Era HCBC el próximo 24 de agosto en el Autódromo Hermano Rodríguez, es un evento que con mucha dedicación está también produciendo. Con uno, Claudia Lando.